La mechita es más que una pasión Mi corazón está feliz cuando te vamos a alertar Porque se va a dar la verdad, la verdad, la verdad se te quita Un mago más, toda esta banda que te quiere La mechita es más que una pasión, la verdad, la verdad, la verdad Todos los momentos de mi vida están contigo, no olvidarás, no olvidarás Con la pasión de la ley, igual que un niño, ya lo verás, América Todos los momentos de mi vida están contigo, no olvidarás, no olvidarás Con la pasión de la ley, igual que un niño, ya lo verás, América La mechita es más que una pasión Mi corazón está feliz cuando te vamos a alertar Porque se va a dar la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Hola, bienvenidos, aquí estamos en Furia Roja, el programa 100% de la América para dicha de verdad Terminando este mes de mayo con Diego Valencia en la cabeza, Nelson Sánchez, la Guti, Gota Mota Morales Hola Guti, ¿cómo estás? Hola Gota, se les hará muy, muy extraño este pedacito Y ellos dirán, ¿pero esto en dónde está? ¿Qué pasa? A mí me gustó, desde que me propusiste la primera vez, yo dije, me encanta Y exactamente para aceptar la familia de esos jugadores Y esos jugadores que ustedes de pronto no conocen desde adentro ¿Nos vinimos a dónde, señor? La parte familiar, estamos en el sur de Cali, en el apartamento de un jugador titular de América Ya ustedes van a dar cuenta Venga, estamos con la cámara de Nelson Nelson Sánchez Aquí está, uno de los titulares de la América, Wilson David Morello Buenas Aquí estamos siguiendo Entramos acá a la casa de Wilson Morello Está el jugador titular de América, con su esposa, con su hijo Santiago Y hoy, estos 60 minutos dedicados a la América, el campeón del fútbol colombiano Lo vamos a hacer con él, hablando de la parte deportiva, la parte familiar, la Guti Usted ya sabe que la Guti le mete a la cocina a los jugadores Me lo voy a meter a la cocina, pero no al jugador, sino a la esposa A la esposa Porque yo me voy a enseñar a ver qué tanto sabe y qué tanto le prepara al señor Morelos Para que esté así como esté hoy jugado Exacto, exacto Yo hablaré con Morelos en la parte de fútbol y tú preguntarás qué tal es Morelos como esposo Si ayuda en algo Y qué tal como papá Si como una escoba, si tiende la cama ¿Será? Póngame mirada a ver si está sucio Si no deja los boxers detrás de la puerta del baño Si no deja la toalla mojada encima de la cama Wilson, ¿cuántos partidos jugó en este primer semestre de 2009? La verdad no tengo la estadística La estadística no la tengo ¿Cuántos goles? Marqué tres goles Tres goles ¿Cuántos le quitaron? Dos goles me quitaron ¿Le quitaron el de Bogotá de Santa Fe? Sí, sí El de Envigado también un gol legal El de Envigado, sí lo recuerdo Pero ¿Cuál le dolió más? El de Bogotá Yo creo que el de Bogotá Yo creo que el de Bogotá Yo creo que el de Bogotá y Guti Te lo evidente porque en Bogotá Viva ganando a Santa Fe 1-0 Y el gol suyo fue 1.90 Y era el empate legal de América El empate y hubo un gol legítimo pues Usted llegó a la América y de suplente Y empezó a escalar posición, a escalar posición A mostrar condiciones A hacer goles en los entrenamientos Y ya usted hace parte del grupo base de Diego Maña De los 16 de Maña ¿Cómo logró su objetivo en tan poco tiempo Wilson? Cuando yo llego a América Yo llegué y ya iban Ya iban como 6-7 fechas jugadas De la Copa Mustang II De la Copa Mustang II De la Copa Mustang II Yo llego y al profesor llegó eso Le habían hablado muy bien de mí Por ahí en el primer entreno que hice con los muchachos No con el equipo profesional Sino con el equipo de la reserva Marqué dos goles Y por ahí yo me acuerdo que él no había entrenado mucho Y le dijo al empresario mío Le dijo que sí que se veía picantito Pero que no me había visto bien Ya después por ahí en los siguientes entrenos Fui haciendo los mismos goles Ya después ya hablaba que ese jugador De donde lo habían sacado Que ese jugador de donde estaba Y poco a poco me fui ganando las cosas Después ya cuando entramos a las finales Yo estuve en todos los partidos de las finales Siempre era, como se dice El primer cambio en la América Siempre estuve ahí Siempre que entraba Mostraba cosas importantes Y ya cuando llegué este semestre Ya cuando salimos campeones Que llegué este segundo semestre Para jugar el segundo semestre con América Me manifiesta de que De que este año sí De que este año tengo que ser titular De que este año tenía que mostrar eso pues Y esa confianza que me dio él Pues se la agradezco Primero que todo a Dios Y segundo a él Por darme esa oportunidad Que de pronto todos los técnicos No me habían dado Esa posibilidad de mostrar mis condiciones Moreno se ha ganado un aperativo Un apodo y el Torito Moreno Porque no tiene mucha talla Me recuerda el Pimpa de Ávila A Edson Becerra Campa al descanse Pero tiene fuerza y tiene fútbol Por su fuerza ha ganado usted la chapa Le cuento Se la puso mi compañero Rafael Araujo Gámez El narrador del Supercombo del corte Pero me vine para donde María Isabel Ahora sí Bueno, ese acento Hay que contar un poquito de la historia Y además de la historia Porque a la gente no solamente le importa el fútbol Y los buenos jugadores Sino también de dónde vienen De dónde vienen Su familia Quién está detrás Eso es un dicho muy popular Es que detrás de un buen hombre De un excelente jugador Hay una muy buena mujer Eso es completamente válido ¿Verdad? Y además hay un muy buen hijito ¡Olé! ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Cuéntame, ¿de dónde eres? Yo soy de un pueblo que se llama Caucasia Ok Donde Wilson jugó pues En la primera vez Cuando estaba muy feliz Sí, tenía como Como desde los 15 años Jugó allá hasta los 17 Y yo soy de allá De ese pueblo Y... ¿Historia de amor? Sí ¿Cómo fue eso? Sí, ya Y de ahí brotó esta semillita Y ya ¿Historia de amor? ¿Lo viste jugar? ¿Cómo fue la vaina? ¿O él fue el que te buscó? La verdad No, la verdad Fue que... A ver, a ver La verdad Ya le digo la verdad Lo que pasa es que yo fui a almorzar Me dijeron No, vas a almorzar de tal parte Yo no... Ni siquiera los conocía, ¿cierto? Sí Y yo, fan Fui... Fui almorzar Cuando... No, esos son jugadores de la América Imagínate lo primero que me dicen Tú, está bueno para que tengas un hijo con él Y yo... Pero nunca O sea, el hijo no jamás se le pasa por la cabeza Y yo... Y yo... ¿Cómo no? Yo con ese pelado, no... Cuando... Cuando... No... Vea... Vea... Para soportar de pronto con un poco el peso De los medios de comunicación Como lo somos nosotros Porque hay que decir que se habla muchísimo La familia, eh... Las personas y las fans Porque los jugadores comienzan a tener muchísimas fans Y muchísimas personas que los persiguen No solamente mujeres Sino... Cantidad de... 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 De espectadores A ver... No, pues... Antes... Como que duro A veces me daba como durito Y... Y pues... Uno como mujer siempre como celosita ¿Cierto? Sí, sí, uno... Y hay que... Igual es que uno tiene que cuidar lo que sea uno En el teléfono ¿Quién te llamó? Entonces... No... Pero ya... Pues que ya... Nosotros ya... Somos cristianos Eso... Eso era algo muy, muy importante que te iba a tocar Después de que... Me dijeras eso Porque sabía que le ibas a tocar Sabía que ibas a decir que... Que sobre todo la confianza En una pareja cristiana vital Porque tener un hombre lejos es complicado Yo sé que muchas de nuestras televidentes De pronto lo saben No saben que es tener un esposo futbolista Pero sí un poco de pronto tener un esposo lejos Es complicado Más te dicen... No... Ese jugador... No... Ese jugador debe tener una Y no sé cuántas Y no sé cuántas Y no sé cuántas Y yo fíjate que... O sea como que... Yo no sé... Como de malicia así como que muy poco Ajá... Se ingresan un poco a lo que es el cristianismo Eh... En una pareja muy, muy, muy joven Y además que me encanta que un niño Eh... Esté como ya... Consciente de las cosas ¿Qué le diste a tu papá de cumpleaños, Santi? No... Fuimos... Le regalamos un almuerzo ¿Cierto, Santiago? Fuimos... Te da gusto Sí... Fuimos a un centro comercial Lo pasamos chévere Comió lo que él quiso ¿Qué le encanta? El pastel El pastel ¿Cómo que un costeño no es hincha ni bananero ni juniorista? Usted no es ni tiburón ni bananero Ni de la Unión Magdalena ni del Junior de Barranquillo ¿Usted por qué siendo costeño es hincha de América, Wilson? Lo... Lo que pasa es que... Yo soy hincha de buen fútbol América siempre ha mostrado buen fútbol Y... No... Y en... En Montería, en la costa hay mucho hincha Lo que es de Nacional de América Sí... Impresionante ¿Y qué América le enamoró a usted? Cuando usted estaba pequeño ¿Qué... qué jugador le enamoró? ¿Qué América le enamoró? Cuando estaba David Ferreira con... Con De La Pava Que ganaron... Creo que... Que fueron tres... 2000, 2001, 2002 Eso... Me llenó mucho de felicidad Siempre los admiraba todos Por ahí me encuentro con alguno... Me encontré creo que con Vanguero Que estaba en esa época Sí, claro Y... Bueno, eso fue muy motivante para mí Exacto ¿Cuál título gozó más como hincha Morelos de América en esa... En esa época? Estamos hablando nueve años atrás No, que le... Que le ganamos a América con... Con un gol que hizo el Tigre Castillo Medellín, me parece América Nacional Hace siete años, 2002 Sí Marcó el Tigre aquí Y allá en Medellín Estuvo en ese partido Wilson Gol... Arco Sur En el Atanasio Por entre las piernas de Milton Patiño Sí, sí Así es Ese... Ese título Lo... Lo gocé mucho porque... Era una rivalidad impresionante Nacional América y por ahí América pudo sacar La casta La jerarquía Y ganar ese título Y... Y... Si no estoy mal ese día Hasta aposté América Plata Lo poquito que... Que mantenía en el bolsillo Lo apostaba América Y bueno... Fue... Fue uno de los... De los títulos que... Que más festejé con América O sea que lo de Wilson Morelos en América Es un sueño hecho realidad Sí, un sueño hecho realidad Porque como te dije Siempre fui hincha de América y... Y ahorita... Se me... Se me cumple el objetivo ¿Cómo hace el papá cuando celebra los goles? ¿Cómo hago? ¡Ah! Es demasiado bonito ¿Cuál es la música que más le gusta? ¿Qué le gusta Morelos? Porque normalmente a uno le gusta la clase de música Le gusta divertirse un poquito ¿Qué es lo que más bailas? Pues antes de estar congregándome Me gusta mucho el vallenato Vallenato Solo vallenato ¿Diomedista? Sí, hasta más... Diomedes, Poncho Zuleta Iban Villazón Peter Este... ¿Pipe? ¿Pipe Peláez? ¿Cale Morales? ¿Qué es la nueva ola? Cale, Silvestre Silvestre No me gusta el vallenato de Llorón No me gusta... Como la primera semana En la que yo empecé en Furia Roja Empecé con todos Para radio Entreviste a Morelos Y yo bueno y Morelos Yo no sabía muy bien quién era Morelos Yo no tenía ni idea Le pregunté varias cositas Y me dicen no Sobre todo Y que ojalá me escuche María Y es que no Casado, juicioso No sé qué Y yo bueno Las preguntas normales Pero que esperaba un poco de la América Y que le iba a ir bien No sé, algo pasó Hubo un click Que yo le dije Yo sé que te va a ir bien Yo sé que él tiene... Y a un jugador se le ve cuando tiene ganas Cuando va a triunfar Cuando tiene calidad Cuando tiene condición Que va a triunfar acá ¿Cómo decir que un costeño juicioso? Usted es casado De hogar De una sola mujer Con su familia bien constituida Usted es la regla O la excepción que rompe la regla Un costeño juicioso ¿Cómo es eso, Wilson? Sí, por ahí no... Primero por ahí no era tan juicioso ¿Antes no era juicioso? No, antes no era muy... ¿Era todo lo que yo acabo de decir? No, tampoco todo Pero no era muy juicioso Hoy ya... Ahorita que comencé a conocer del Señor Eh... Me he dado esa... Esa fortaleza para... Para dejar árbitro que de pronto por ahí antes Lo hacía muy seguido Hoy ya soy más... Soy más juicioso Me dedico más a mi familia Y bueno... Contento porque... Porque siento que... Que me estoy comportando bien Yo dije que me venía a chismosear Y miren, está bien Me les metí al closet Son muy juiciosos Están muy, muy juiciositos, Mario Ay, de vez en cuando, cuando se puede, se hace algo Cuando queda medio tiempo Bueno, este es el lugar Yo quiero que vean un poquito El lugar donde ves los partidos ¿Se toca solita a veces? No, con Santiago Pues con Santi Sí, con el niño Siempre, siempre sola Siempre, ok Me encanta Y me encanta el hecho, no sé Como que todo se ve muy familiar Y de veras felicitaciones Ahora sí, me voy a ir por mi regalo Vamos, vamos para... A ver qué es lo que me van a dar Y ya creo que terminamos Porque nos va cogiendo un poquito Qué buena casa Me gusta mucho Sí, miren El ambiente que se ve Se siente la tranquilidad, ¿no? Un hogar cristiano Mucho Un hogar en Cristo, se siente la tranquilidad Y yo te dejo a la Guti En la despedida con la familia Morelos Y el premio Me voy Porque ya me van a dar un premio, bueno Que nos vas a regalar Sobre todo No importa si es hombre o mujer Porque es algo grandecito Sí, una pantaloneta de la Copa Libertadores Qué buen premio Cuando jugamos contra Medellín en Medellín Y bueno, espero que, no sé, sea la afortunada o la afortunada que se la gane Sí, que la disfruten María, muchísimas gracias No, no hay nada Bienvenidos por acá Y se sabe que cuando vengan por acá tienen las puertas abiertas Muchísimas gracias Qué buen premio Hoy ame Muchísimas忙as Haré cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!